Hola, ¿cómo estamos todos? Estamos aquí con una persona súper especial, igual que muchos y todos los entrevistados, las personas que interactuamos en los diferentes temas. Ahora tenemos, hoy tenemos a Cuba en Holanda, desde Holanda, pero en el tema de la música tenemos a Eduardo Alfonso Herrera, cantante, compositor cubano, radicado en Holanda, es de origen cubano desde La Habana, Cuba. Eduardo, bienvenido, bienvenido, estamos súper contentos de poder tener esa alma tan... Mira, hasta los colombianos, bienvenido. Oye, muchísimas gracias, Rosy. En principio quiero darte un millón de gracias por darme la posibilidad de conversar, de entrar en tu programa. Que Dios te dé mucha salud y que este programa tenga muchísimo éxito y que le permita a todos los que de una forma u otra intentamos vivir de lo que realmente nos gusta, que es la música, tener la oportunidad de conversar contigo en tu programa. Y bueno, de todas las personas que se acaban de conectar ahora. Buenas noches para tú y aquí están. Exactamente. Tú disparas, tú disparas, 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 tú disparas que disparas. Dispara, sin miedo. Dispara que yo respondo, dice. Dispara que yo respondo. Bueno. Como dicen mis amigos, aquí no hay nada cuadrado. Todo es al momento. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy contentas de tenerte acá. Por medio de nuestro compañero venezolano, el experto en la música también, en la música venezolana, pues nos hemos conectado contigo. Y pues estamos contentas de que hayas sacado un poquito de tu tiempo para hablarnos un poquito de ti. Háblanos un poquito sobre quién es Eduardo Alfonso Herrera. Háblanos sobre tu música, sobre tu pasión, sobre tu talento. La música cubana y volana que es muy, pero muy conocida y es bastante puesta en práctica acá en diferentes maneras. Así que háblanos de ti en este momento. Wow. Bueno, te voy a decir, hablar en primera persona es un poco difícil, ¿no? Porque generalmente uno hace este trabajo y lo que nos alimenta es la crítica, ya sea positiva o negativa, a las personas que disfrutan o aman, por qué no decirlo así, nuestro arte. Mi nombre, como tú, bueno, ya estaba en la presentación, es Eduardo Alfonso Herrera. La nación, 15 de abril de 1900... ¿Eh? Se me olvidó. Qué bien, qué bien que se te olvidó. Muy bien. Se me olvidó. Está perfecto. Así permaneces totalmente con toda la vida. Ahí está. Déjame decirte, en principio, la música, yo creo que la música está en el ADN de mi familia. Desde mi difunta madre, mi madre, yo no recuerdo a nadie que cante canciones infantiles con una clave de rumba. Ella todo lo llevaba ahí, nació en un solar, el solar de los quemados, en Marianao, La Habana, un solar de gente muy pobre, pero muy trabajadora, gente muy linda, gente muy sincera, donde la rumba a los domingos era el potencial teatral que podía tener aquel barrio imaginar del barrio de los quemados en Marianao. Es decir, ella se crió, creció, escuchando rumba. Escuchando la música. Sí, sí, escuchando la música. Y así, bueno, su hermano, que para mí ha sido uno de los mejores percusionistas que ha tenido mi país, de la historia por la historia, sus hijos, que todavía están activos acá en España, en Cuba, otro anda por Italia, que son potenciales músicos, están ahí, lo tenemos, realmente lo tenemos en el ADN. Sí. Y creo que desde ahí vienen esas inclinaciones con algunas atenuantes. Creo que las atenuantes estaba precisamente mi madre, que consideraba que músico, músico, mujeriego, borracho, transnuchador, era sinónimo de fiesta, ¿no? Y ella no consideraba eso. O sea, como lamentablemente muchísimas personas en el mundo no consideran de que esto es una profesión y que es un trabajo muy, muy serio, pero además extremadamente necesario. Todo el mundo lo asocia a lo que aparentemente puede ser, que no estoy diciendo que no hay un poquito de cada cosa, pero no es el peso esencial de este trabajo. Y mi madre no quería bajo ningún concepto que iba a me dedicar a la música. De hecho, no fue lo que estudié. Bueno, pero ese potencial que estaba ahí guardado se ha desarrollado en base a tu decisión, ¿verdad? Bueno, como dice ese amigo que tenemos en común de Venezuela, me ha servido para comer con manteca de vez en cuando, sí, sí me ha salvado. Creo que la música a mí me ha salvado. La música me ha alejado de la tristeza. La música me ha alejado de los problemas. Creo que cuando estoy, cuando tengo la posibilidad de trabajar, de estar arriba de una tarima, en esos momentos, para mí lo único que existe es esa magia que genera tener un grupo de hombres entregando la vida de atrás y mirar y ver a esa gente que está bailando y disfrutando, que ahí se establece una dicotomía. Yo mando mi energía, pero me lleno de la energía que esa gente me manda y con dolores en las rodillas o en eso, esas dos horas o hora y media o no sé, el tiempo que uno se pasa arriba del escenario, realmente no existe dolor, no existe tristeza, no existe preocupación. No existe nada en ese momento y nada más. No existe nada, seguro, seguro, seguro. Es mágico. Creo que esa es la profundidad que tiene este, por lo menos yo lo siento así. No te preocupa, no te preocupa, en ese momento tú no piensas ni en lo que vas a cobrar. Ni siquiera en esa parte, sino en la satisfacción que sientes de dar todo lo que tú puedes en ese momento y recibir, claro, la energía y la información. Te lo voy a decir con una expresión que aprendí aquí en Holanda. Ahora mismo yo tengo Kipperfeld, solamente de pensar en eso. De verdad, de verdad, es algo enigmático. Después que tú sales ahí, tú recoges todos los problemas, te preocupa si te van a pagar o no ese día, pero eso es porque termina todo ese proceso. Pero en esos momentos ya, es mágico, es una bendición de Dios, de verdad. Estás en tu propio mundo, estás en ese momento y en otro, solo en ese momento, qué bien. Como pescadita en su salsa. Seguro. Qué bien, te le das muchísimo. Y cuéntame sobre los conciertos aquí en Holanda, cómo te ha ido, lo has hecho mucho en Amsterdam, en Rotterdam, vives en Utre. Bueno, en eso he tenido muchísima suerte. Creo que es suerte. Porque he trabajado con muchísimos grupos en Holanda. Y me he dado el lujo de conocer Holanda desde Groningen a Amastricht. Eso es verdad. los primeros años, yo siempre le decía a mis amigos en Cuba, los músicos que tenemos amistades, que todavía conocemos amistades con ellos en Cuba, le decía que hasta el 2008, que para mí Holanda fue un paraíso. ¿Hasta el 2008? Sí, sí, hasta el 2008. Mira, yo tenía una persona muy especial en mi vida un día donde le dije, yo voy a, yo quiero vivir contigo el día que mi voz, mi garganta me debe comer y me pague el alquiler. Y eso lo dije con tremenda profundidad porque en aquellos momentos sí era posible. Dependía de ti. Aquí pasaron y los que nos dedicamos a esto saben que lo que estoy diciendo es verdad. Yo le decía a mi hijo hace creo que ayer o anterior le comentaba compadre, ahora yo extraño el día de la reina. Sí, porque aquí el día de la reina tú tenías que prepararte físicamente para tener dos o tres conciertos en un día. Sí, así es. Había trabajo, yo recuerdo trabajando con Gerard y la rítmica, trabajábamos en Rotterdam y teníamos conciertos martes, viernes y sábado. Entonces, había trabajo. Sí. Lamentablemente, bueno, apareció toda esta situación económica, este escarabro en Europa, el caramba, que creo que un poquito que hasta los cubanos lo hemos traído aquí, no sé, la crisis de un hombre que ha sacado a Holanda. y bueno, la economía dicen que empezó a arreglarse un poquito, pero yo no lo he sentido. Creo que es triste, que es lamentable y con ese derrumbe, voy a llamarlo derrumbe cultural para nosotros los que hacemos música latina hasta el 2008, 2010 quizás, con eso vino una caída que todavía no es recuperable porque no solamente dejan de existir conciertos, las personas dejan de pagar lo que tienen que pagar, dejan de pensar lo que tienen que pensar y se convierte, ya se convierte en un hábito. Entonces, el caché de un hombre que era de 5 euros por situaciones X llegó a costar 1.50, pero cuando se recuperó la economía ya esos 5 pesos no regresan, se mantiene el 1.50 y con eso va abajo todo. Yo empiezo a entrar en este mundo de la salsa, a tener un poquito más de dominio de la música de Puerto Rico, Venezuela, Colombia, todo eso me pasa aquí en Holanda, aquí en Holanda. en Cuba nunca trabajé estos estilos que son estilos muy diferentes, es una forma muy diferente de decir, de proyectarte, de controlar ciertas determinadas energías, difiere por completo, realmente, pero al final es la misma, el resultado al final es toda la, es eso, es música, llámele salsa, llámele el son, llámele como le llamen, pero genera eso, transmite eso, ¿no? Exacto. Es un vivencia y cosas. Sí, y en el escenario, entonces, hay diferentes cantantes de Latinoamérica, Cuba, Venezuela. ahí los cubanos ganamos, ahí hacemos tres cantantes cubanos, Freddy, perdón, Diego, Andy Ray, y bueno, y yo, cubano los tres, y Freddy de Venezuela. Ajá, ok, pero la combinación, no, la combinación con esos tres hombres fue maravillosa. Fue perfecta, ¿verdad? Ya, es que ahí tú estás no solamente disfrutando lo que tú haces, sino estás disfrutando lo que hace cada uno de esos caballos que están ahí, porque son tres caballos, los tres, son tres caballos, entonces, sentarte ahí, estar ahí junto con ellos, es soñar, es fiesta, realmente es fiesta, más que trabajo. Es una fiesta, una fiesta cubana. Sí, 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 y con mucho aprendizaje porque cada uno de ellos tiene un libro, un libro de texto por experiencias, por trabajo, por capacidad, por respeto que se han ganado en este hilo, de verdad, cada uno, mi respeto para los tres, de verdad. Así es, muy bonito, muy bonito, ya dejé el próximo tema listo para que luego podamos pasarlo otra vez, el próximo tema. Correcto, correcto. Agua y fuego. Agua y fuego, aquí hay una historia, hay una historia, hay una historia. Me imagino, estoy segura que sí. Pero ya tú estás, mira, por ejemplo, en agua y fuego, con agua y fuego pasó algo, para mí, excepcional, excepcional. Agua y fuego, en el año, si mal no recuerdo, 2003, 2004, yo estaba muy fresco a haber llegado a Holanda, un amigo, DJ Juan Flick, me invita a conocer a un señor que tenía un grupo en Arne. Fuimos a un festival, yo vi el grupo, me invitaron a subir a cantar, subí, canté, y bueno, después ya, negociamos y empezamos a trabajar, y entro a trabajar, el grupo se llama Grupo Azul. Azul. Vamos a decir, vamos a dar en pasado, se llamaba Grupo Azul. Sí. Bueno, de entrada el nombre me chocó, Azul. ¿Qué es el nombre del Azul? Ya, después me enteré, bueno, que Chano Pozo también tenía un grupo que se llamaba Azul y el caramba, y Raúl, Raúl, no voy a decir el apellido porque es en holandés, no quiero decirlo mal, pero Raúl me invita, que es el director del grupo, que trabaja, tiene un estudio de grabación en Arne, me propone empezar a trabajar y hacer arreglos, hacer temas nuevos. Sí. Y la forma en que se hicieron los temas era tan diferente a como se hace un tema que para mí fue emocionante, yo ni sabía lo que estaba haciendo. Es un grupo que tiene una base de pop, son músicos todos, graduados, profesores del conservatorio de Arne, el nivel era bueno y mantenían su identidad, mantenían su identidad y mezclaron esa identidad que traían con mi manera de decirlo. y yo me voy a atrever a decirlo en público así, lo voy a decir sin miedo que me caiga arriba quien quiera, pero el grupo azul parió salsa holandesa. yo dijera yo dijera que el grupo azul es remia la fábrica cuando tú te sientas a escuchar los temas del grupo azul te das cuenta que ni es música cubana, que ni es música, no es guaco, no es los Rolling Stones, no, es el grupo el grupo azul es la identidad de aquellos diez hombres que estaban y mujer porque había una mujer excepcional, una bajista cinco estrellas a manja a maya y su manera de decir, de tocar el instrumento, de expresar su concepto para con esta música sin perder sus raíces o lo que escucharon en la radio cuando niño y a mí me tocó sacar lo que mi mamá me dio que traía de su solar y lo que traigo a mi barrio que no es un barrio imaginar en Cuba y toda esa mezcla de cosas se echaron dentro de una licuadora y ahí está ese disco que se llama Contraste y que tiene once temas de los once temas si mal no recuerdo creo que escribió ocho o siete mal no recuerdo cada tema tiene una historia cada tema tiene un un porqué ahí nada existe por gusto es un disco que le canta al amor al desamor a la vida a la amistad a la lealtad no será el mejor de los discos pero para mí es el disco que más amo hasta hoy el disco que fue producido hasta en Holanda por el grupo fue producido aquí en Holanda fue producido aquí en Arden incluso viene acompañado con un video clip bien simpaticón no tuvo tiempo de mandártelo honestamente ni pensé en eso pero para mí el grupo azul fue algo voy a decir especial un grupo donde donde tú sabes que tienes que asumir la responsabilidad de cantar toda la noche era el único cantante del grupo bueno tenía otro compañero mío que hacía un tema pero el peso del trabajo lo tenía encima y y este trabajo es delicado cuando tú tienes que hacerlo solo porque un día se trabaja hoy pero se trabaja mañana y se trabaja pasado mañana y se viajan 500 kilómetros entonces hay una serie de cositas que y la gente siempre quiere escucharte con la misma fuerza es complicado ¿no? sí pero ni eso lastimó mi mi amor y mi fortaleza hacia ese grupo lamentablemente se quedó un disco sin hacer con todos los temas hechos creo que esa segunda producción uff hubiese generado cosas más interesantes pero repito repito el grupo azul de Raúl de Arne donde estaba el gordo Tomás Tobía quiero mencionarlos a todos porque Amaya Vicen que murió hace creo que murió hace poco sí ese grupo con esos excelentes músicos que me perdonen los que no he mencionado pero saben que están en mi corazón ese grupo parte de tu vida parte de tu experiencia de mi historia en Holanda de verdad ese grupo produjo salsa holandesa salsa holandesa salsa holandesa ustedes están escuchando lo que es eso salsa holandesa o sea aquí no hay salsa de verdad salsa holandesa te lo digo lo digo con tremenda honestidad tiene identidad aquí hay grupos que tenían y tienen identidad mira Gerardo tiene identidad en lo que hace los grupos de Gerardo suenan a Gerardo Rosales aunque esté tocando salsa aunque esté tocando cover suena Gerardo Rosales tiene su base tiene su entidad claro Timbaso le suena a Anil como Timbaso tiene su cosa el otro grupo de Jaime que no recuerdo el nombre caramba bueno quizás ahorita me viene ya soy una persona maera a mí se me vienen las cosas suena Jaime claro son grupos que tienen únicos tienen su sonido natural pero azul parió un fenómeno salsa holandesa salsa holandesa seguro increíble nunca había escuchado salsa de Arne se puede decir salsa de Arne ok yo no me pongo bravo pero que se que se parió aquí y salió aquí seguro 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 que bien mira que bien los holandeses la combinación del experto del experto cubano y la y la y la actitud de los holandeses claro tuve la entrevista anterior con Chalina que está siendo guiada por Gerardo también ella está ella está cantando en español con una base holandesa bastante fuerte pero en español y eso para mí es muy impresionante o sea que la gente se atriba a poder realizar querer hacer lo que otro tiene como como base y aprender desde acá ya te decía el grupo que me se me fue el nombre era Rumbatá con Jaime Rumbatá tenía su cosa de Colombia su cosa que tenía su sonoridad lamentablemente ya esos grupos uno no puede salir ahora a disponer de decir me voy a Amsterdam hoy sábado con mi hijo los ojos solitos y vamos a ir a bailar con Rumbatá y eso no se puede hacer y me pregunta que después si quieres entramos en el tema varón ¿por qué? ¿por qué? Sí mira mira acá tenemos unos algunos comentarios unas personas que nos saludan aquí tenemos vamos a ver quiénes nos están saludando tenemos a Angelita Ramírez saludos buenas noches Angelita Ramírez si no me equivoco es Diana luego tenemos aquí a Carmen hola Carmen ¿cómo estás? si no me equivoco también eres la que vi hoy día en en que me saludó así y y me dice te sigo en Facebook y yo hola ¿cómo estás? pero no no sabía quién era muy amable un fuerte abrazo acá tenemos a Glenda Glenda es la parte de la directiva de la Fundación MEVIC para desarrollo y emprendimiento de la comunidad de habla hispana acá en Holanda saludos Glenda luego tenemos a Lilia Correa interesante muchas gracias Lilia luego tenemos por acá a Carmen y Triago desde Ecuador muy bien Rosy felicitaciones gracias Carmen un fuerte abrazo desde Holanda Alaraña por acá tenemos a María Mayri la lindo Serviño a Cere a Cere esto es cubano es una expresión muy cubana nosotros generalmente principalmente a La Habana viene viene un amigo y le dice hola Cere ¿qué tal? ¿cómo tú estás? más o menos por ahí amigo mío una onda así sí como de cariño o sea como que ya 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 pero muy muy popular desde en Cuba muy popular ah mira no lo conocía sí sí muy popular esa expresión buenas noches dice la misma persona nos dice buenas noches y luego acá me dice recién entro saludos bienvenida al al concierto cubano virtual estamos listos para escuchar a nuestro querido ya no ya no en en vídeo sino en vivo lo tenemos aquí nos va a cantar no sé que nos va a cantar pero estamos así listos para escucharlo que yo te cante ahora estoy aquí nuevamente vengo con un estilo diferente ven para que nadie te lo cuente ahora ahora se va a poner caliente la cosa así que vamos tras vamos tras preguntas mira que bien nos has por lo menos nos has hecho escuchar tu voz y con eso estoy aquí ahora es como que he vuelto aquí estoy así que vamos para adelante vamos a cantar harto se va a poner caliente ven para que nadie te lo cuente vamos a como dice como se llama la orquesta de rumba Osay en monte bueno te decía porque nos quedamos con azul hicimos ese ese paréntesis no y lamentablemente grupos como ese y proyectos como ese dejan de florecer y casi siempre por una razón económica claro y la pregunta por qué yo escuché la entrevista que tú le hiciste al maestrazo yo le digo a Gerardo Rosales el maestrazo déjame decirte Gerardo es mucho más que el hombre que me contrata para que yo cante con él Gerardo es mi familia que bien y él lo sabe en una de las últimas respuestas que tú leíste a Gerardo tú le decías el dinero soy yo o por ahí está la cosa y a mí me me impresionó mucho esa salida tuya creo que es una salida que debemos escucharla todos sentirnos porque somos los que de una forma u otra podemos producir dinero y quizás cuando la óptica se cambie es triste muy triste para todos los músicos latinos que que vivimos en Holanda no voy a hablar de los músicos cubanos yo no quiero ser chovinista yo no soy chovinista para nada ok para todos los músicos latinos que vivimos en Holanda pero triste 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 no poder vivir de lo que realmente amamos pero más triste es escuchar que nos digan en Holanda no se puede vivir de la música ¿y qué piensas de eso? no desde que hace 18 años que entré a este país a vivir oficial vienen los años 2000 estoy escuchando a las parejas a las esposas mujeres inteligentes de mis amigos que eran músicos cantantes etc 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 no pero en Holanda no se puede vivir de la música pero después yo tuve yo he tenido experiencias muy personales bueno si son mis experiencias tienen que ser personales perdón la redundancia de estar comenzando y preguntar con una pareja un amigo y bueno ¿y tú qué haces? no yo soy músico ah tú eres músico ¿y qué más? así es fácil no no ¿qué más? si eres escritor compositor te puedo ponerte puedo hacer todas las músicas para las radios para la televisión puedo dar clases de música bueno es mucho no es muy sencillo es muy sencillo yo puedo sacarte una risa o puedo sacarte una lágrima única y exclusivamente con mi canto si tú vas a un funeral aquí en Holanda ¿se pone música? en todos lados es espiritual es espiritual es espiritual está ahí entonces si yo llego y las personas que quieres respetan te dicen que ¿y tú qué? ¿a qué tú te dedicas? no yo soy músico tú eres músico ¿y qué más? ¿qué más tú quieres que sea policía? entonces lamentablemente lamentablemente muchos de nosotros en situaciones reales actuales sí le hemos dado un aplauso a esa pregunta ¿y qué más? porque la mayoría ahora tenemos que ser músicos y trabajar en limpiando piso en la estación central o trabajar con esto aunque sea barril pero justamente ahí está la respuesta si una persona te pregunta ¿eres músico? ¿y qué más? es porque justamente no tiene idea de qué es la música wow eso es fuerte eso está fuerte no dijiste tú porque ¿qué pasa? porque si es que porque si te pregunta es porque no o sea no sabe no sabe no o sea no tiene no tiene un conocimiento entonces ahí es que como cuando a ti te dicen tal vez y nosotros lo tomamos de una manera diferente ¿no? y ahí ¿qué más? ¿cómo que qué más? si para nosotros la música es todo y para él que no sabe nada pues busca más o sea quiere tal vez lo dice de una manera no como para hacer sentir mal a una persona a nosotros en este caso a los músicos ustedes sino como explícame sobre la música déjame saber ¿qué más se puede hacer con la música? aparte de no, no, no no, no la respuesta la respuesta va a ir tan mambo la respuesta concreta ¿y qué más? ¿qué más tú haces? tú haces música no es un trabajo entonces ahí tú tú empiezas un poco y tú empiezas un poco a decirte coño pero entonces no se me valora no es complicado es muy complicado por eso te digo ahí entonces está la explicación ahí es cuando tienes que pararte mira esto es música la música no es solo eso y qué más sino que la música es vida es todo ¿sabes? entonces es lo que lo que te decía merece o sea piden explicación porque no tienen idea de lo que es una lo que es la música en realidad claro bueno después de tantos años después de tantos años de trabajo en Holanda te das cuenta que sí que hay algo en el sistema que no es funcional con el mayor respeto yo salí de un país donde no se puede abrir la boca y ahora digo lo que me dé la gana yo no le estoy faltando el respeto a nadie libre libertad y sí porque ya libertad de expresión no significa faltar el respeto yo no le estoy faltando el respeto a nadie pero me estoy acogiendo a no sé porque es real hay algo que no factura también tenemos un montón de gente mediocre alrededor de de nosotros los músicos latinos que piensan que pueden producir y que saben producir y al final no saben producir absolutamente nada y de buenas intenciones está sembrado el camino hacia el infierno entonces más que ir hacia adelante vamos más más atrás y no tenemos espacio Holanda tiene 12 provincias sí como mínimo un local por provincia 12 locales donde se puede hacer música latina pero de lunes a lunes sí mira imagínate imagínate cómo la gente en este momento está extrañando lo que tú sabes la música conectar eso conectar ese momento con la música este encierro que ahorita acá hay Holanda imagínate que ustedes imagínate imagínate nada más te voy a dar una idea que ustedes todo el grupo de los famosos y de los fuertes Gerardo tú he tenido antes de ayer otro cantante de Suiza otro cantante de Ecuador así con esa música base de las provincias en este caso de Ecuador tú de La Habana Cuba y el otro de Venezuela imagínate un concierto en vivo online es para levantar a todo lo que esté preocupado por el coronavirus en casa tú sabes lo que es eso lo que no se puede hacer ahora físicamente hay que darle la vuelta y a ver qué se hace por toda la gente imagínate eso mira yo tengo incluso lo que está diciendo es mágico y tengo otras respuestas para en Holanda hay muchas escuelas de salsa incluso México tiene dos escuelas de salsa y cuando yo tengo que ir a tocar un festival como Amesford en Día Latino que creo que ahora regresa o otros festivales en Groningen lugares yo tocaba aquí en lugares donde yo estoy seguro que el único negro creo que había sido yo y un lugar bien 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 ricote pero cuando tú empiezas a entregar tu trabajo mira movimientos danza y danzar en libertad y tú ves el grupo de personas que generalmente tienen la seguridad que nunca han escuchado esta música pero cuando la banda arranca con fuerza tú ves que esa gente empieza yo soy yo lo disfruto más que ver la mejor pareja aquí bailando con 40 fibras eso no me interesa esa gente ni me están atendiendo pero esa gente que están ahí moviéndose entonces esta música si gusta bien decir lo contrario es tratar de justificar otras cosas que no sé cuáles son pero esta música gusta lo digo con tremenda profundidad lo he visto desde de Brody a Mastri lugares no no estoy hablando de Amsterdam donde hay más como polismo no estoy hablando de lugares que están bien puritos bien bien blanquitos bien lindos personas que no que tú llegas y te das cuenta que no nunca no he escuchado esta música y arranca y a los 10 minutos se sienten libres bailan a su manera gozan su concierto y lo más lindo después van y te dan las gracias con tremendo amor Eduardo Fonse Rela tiene esa experiencia infinitas ocasiones aquí en este país y esto para mí es hay que mantener ese espíritu vivo entonces Eduardo hay que seguir con este dando o sea dando con la música y las personas que están escuchando a lo mejor Máxima está escuchando no sé quién está escuchando ojalá que yo sé que no están escuchando pero ya no cuesta nada que coño que nos tiren un cabo que nos apoyen nosotros no queremos morirnos de tristeza ya no estamos poniendo viejos aquí estamos el otro Gerardo ya está esos 60 aniversarios pero escúchame una cosa Eduardo o sea si tú te estás si tú estás diciendo estás pidiendo que te apoyen los otros están diciendo dónde está Eduardo dónde está Gerardo por favor extraña esa concierto o sea solo hay que conectar nada más ya porque a veces mira todos estos resultados de de las crisis primero y ahora para desgracia el coronavirus pero entre entre crisis y coronavirus hubo un pequeño espacio también eh ha atentado contra nosotros contra esta música ya no hay festivales cuántos festivales había en Holanda cuántos quedan ahorita no queda nada o sea es que no son uno de mis grandes sueños es que me permitan ir con una banda la que sea lo mismo la amo yo que con Gerardo que con que con con quien sea que me permitan ir a tocar una escuela donde estén los muchachitos de secundaria básica ¿cómo se llama secundaria básica? video base school o que me vengan a tocar en un gimnasio con los muchachos o en una escuela primaria de niños chiquitos que me permitan llevar un orquesta si tenemos un experto o que un experto de la música cubana en Holanda así que hay que aprovechar ese conocimiento que nos dejen llevar eso ahí que le vamos a dar alegría le vamos a dar movimiento van a dejarle el teléfono como dice Gerardo van a dejar el teléfono seguro que van a dejar el teléfono un ratico le vamos a transmitir alegría claro pero mira escucho una cosa en este momento como tú como todos sabemos es una situación en la que todos estamos así pero los estudiantes están en clases y yo he visto que hay muchos programas que muchas personas que están dando clases o están compartiendo sus conocimientos por medio así por medio de un programa a las escuelas a las universidades a los colegios acá entonces ahora yo creo que es el momento que ustedes se unan y es la manera más fácil con el apoyo de tu hijo otro día que se puede organizar algo se lo puede se pueden se pueden unir todos los músicos que estamos últimamente han sido cuatro que ya estamos entrevistados así que vamos a ver cómo van a unirse y cómo van a compartir su conocimiento esa magia que tienen que sale de ustedes por medio de la música en grupos o de aquí o en cualquier país tú nunca sabes por las redes puede ir al mundo entero si tú quieres es mucho más que solo Holanda es verdad es verdad es verdad y creo que la mayoría de nosotros voy a hablar por mis colegas la gente que conozco de tantos años aquí son este humilde porque esta música la hacemos la mayoría de los hombres que hacemos esta música somos hombres humildes que con con un mínimo de condiciones somos felices y multiplicamos esa felicidad eso es lo que queremos eso transmitir el sentimiento de satisfacción correcto 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 ojalá ojalá bueno tú pregunta que yo respondo tú respondamos con maldito tú pregunta mira ahora quiero volver al tema del nombre Rosy que viene de Rosa cuéntame algo si si no 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 mira por ejemplo yo te decía Rosy viene de Rosa si y la Rosa viene de Elegancia la Elegancia viene de Belleza y la Belleza es amor entonces usted no puede usted no puede generar otra cosa que no sea amor que amor de verdad por eso este programa tiene que pegarse tiene que pegarse este programa de verdad mira hablando de amor el tema número 11 de ese CD de contraste se llama Karina 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 de mujer sí eh pero Karina también puede ser es decir cuando escuchas el tema Karina tiene el encanto de la gran isla de Cuba ah porque mi linda Guajira nació en Santiago de Cuba ella aporta la elegancia de mi bandera cubana y me besa hasta la sombra cuando amanezco en su cama Karina sabe que existo y no le importa más nada solo con versos y amores a mi cubana le basta cuando regreso del baile me guarda su miel de abeja ah y no permite ni en bromas que yo le llame mi vieja es una idea eh y ese tema está hecho a piado y vos listo que bonito o sea que ustedes los cantantes para ser cantantes primero tienen que ser poetas con los alumnos que son prácticamente sí es algo que está ahí está ahí mezclado es algo que está mezclado y yo pienso que más que que ser poetas tenemos que tener vivencia vivencia y claro y luego tienes la facilidad de transformarla a vivencia creo que eso es otra de las cosas que nos faltan también a los músicos por lo menos a mí me falta mucho la vivencia de salir noche tras noche a escuchar cantarte a ti a escuchar a a a cualquiera sentamos a escuchar para que nadie se ponga al lado de decir nombre pero salir a escuchar salir a escuchar a a a tocar el piano a salir a escuchar eso eso es energía y eso nos retroalimenta claro y para y para mí es como para un deportista un gimnasio creo que para mí para re para fa para todo el mundo es un gimnasio y eso lamentablemente son espacios a los que yo aquí en Utre tenía un local que se llamaba Raza bueno mira el nombre Raza la Raza Latina por ahí pasó en la vista la madre de los tomates tocó ahí en Raza y ahora ahora qué pasa por ahí soy yo en mi modesta bicicleta y miro ese local cerrado que se está tiene tanta tristeza como con cualquier edificio de la Habana Vieja que se está cayendo como todos como muchos todo está cerrado son pocas cosas lo que está abierto pero no pero eso está cerrado antes de 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 coronavirus y la madre de los tomates tú pasas por ahí tú te preguntas pero cómo es posible si ahí malo que bueno tú podías venir aquí y querías llenarte de energía y escuchar algo latinoamericano de donde fuese ibas a ir a Raza pagabas tu dinerito y te sentabas a consumir algo pero ahora te repito dije algo muy bonito las paredes de Raza desprenden la tristeza de los edificios de mi Habana Vieja lo que estamos en Holanda uno de los países más desarrollados del mundo qué pena me da pues eso eso es lo que hay ahora pero pues en medio de esto todos nos levantamos todos nos levantamos y nos unimos y pues buscamos las opciones que tenemos para poder para poder continuar mira acá tenemos alguien más que nos saluda nos dice Glenda muy interesante a ver la voy a pasar la señora Glenda muy interesante todo lo que estás hablando pues y acá tenemos también a Richard Smith Plaza desde Ecuador desde Sol Digital que nos saluda desde allá gracias Richard desde Ecuador Esmeralda Esmeralda sabes que Ecuador yo soy de Esmeralda de Ecuador es una provincia donde casi el 95% de la población somos todos negritos negritos y este como una base de la música de la música marisma de la música salsa de la música bueno la música típica típica de un de las de las comunidades afro es muy fuerte la semana la semana que viene el día viernes voy a hacer una entrevista a unos cantantes de allá originarios y compositores del material que hacen la música y este y ahí se va a ver un poquito sobre las las raíces musicales de esta provincia y yo creo que se conectan de una u otra manera se conecta también con la de Cuba porque sí igual con Venezuela también muy interesante seguro seguro muy interesante la cultura de nosotros es única desde Bravos hasta la Patagonia eso es real sí es verdad es verdad es verdad así que ha sido una súper entrevista hoy muy linda a mí me ha encantado este tener a un invitado experto en la música un grupo un cantante uno de los buenos cubanos acá en Holanda y pues a quien vamos a seguir este creo que vamos a seguir viendo seguido en las redes no sé cómo mira que ya estamos por primera vez estamos en las redes después de la pandemia durante el tiempo de la pandemia así que es el comienzo comienzo como dicen en los ceremoniales lo que Dios unió que nadie los separe eso es importante muchísimas gracias de verdad déjame te voy a confesar algo este señor que está del lado acá es una de las personas más tímidas que tú no te puedes imaginar tímido sí ah bueno está bien pero digo de verdad creo que no sé el oficio y los años me han ayudado un poquito a poder enmascarar esta gripe que viene conmigo desde niño esa timidez y yo estaba súper nervioso conversando contigo porque a veces uno evita porque hablar genera emociones y con mis emociones yo no quisiera lastimar a nada ni a nadie acá unimos las emociones y se controla pero creo que creo que sí que funcionó muchísimas tres millones de gracias estamos aquí como dicen mis amigos venezolanos a la orden y te amo avisar porque nosotros tampoco nos vamos a acomodar a que nos den algo vamos a tratar de empezar a empezar a hacer cositas creo que en este momento tengo yo me he dado la posibilidad de realizar un sueño dentro de mi propia casa y empezar a crear algunas cositas y vamos a empezar primero entre amigos y creo que sí creo que eso porque fue un sueño fue un sueño y un trabajo duro no solamente mío y y yo no voy a dejar que esas ideas se queden en el aire voy a tratar de hacerlo lo imposible por cristalizarlo quiere decir que yo también voy a a poner mi cuota vamos a levantar cuba caramba cuba venezuela y todos los cantantes arriba así que no se dejen caer por nada ni la pandemia ni nada tenemos vida para todo el tiempo que que nosotros querramos y que Dios nos quiere sí señor sí señor así será bueno entonces nos vamos a despedir ha sido una súper entrevista una vez más estoy súper contenta de que me hoy fue así algo muy espontáneo o sea la veníamos planificando ya serías pero no se había dado el momento y hoy día pues como que pum apareció y me decía mañana o lunes y digo hoy día le digo hoy lo hacemos hoy hoy es el día hoy es el día me despido me despido diciéndote una frase de mi padre yo tengo un padre un hombre especial especial tiene 91 años es un tipo especial de verdad yo me siento bendecido por ser su hijo y siempre me dice cuando terminamos de conversar Eduardo cuídate el pellejo que tú le haces falta a la revolución él no habla de política él habla de revolucionar que bien como usted es una revolucionaria porque se está usted es una revolucionaria una emprendedora yo le voy a decir Rosy cuídese el pellejo que usted le hace falta a la revolución vamos a cuidar el pellejo que le da muchísimas gracias Eduardo gracias por tus palabras por esa por esa transmisión de tu papá tan sabio pues yo recibo esas palabras desde allá desde el fondo desde tu papá y bueno un buen sábado un lindo sábado para todos y no olviden que pronto vamos a tener a todos estos cantantes expertos todos unidos así que espérenos pronto así poquito vamos así ustedes saben que yo voy así como que pasito pasito y hay un momento que todo lo todo lo sí señor así es tengan buenas noches buenas tardes buenos días donde quieran que estés un fuerte abrazo para todos pues nos despedimos y gracias una vez más Eduardo para ti también gracias a ti también chao bueno chao 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 chao